buenos días mis amigos bienvenidos a milagro blot espero que se encuentren bien yo ya estoy preparada que vamos a la calle el negrito y yo estamos muy callejero últimamente vamos a hacer par de diligencias el par de mandado me voy a tomar ahora un cappuccino que me ha preparado mi negro porque que creen mis amigos me estaba preparando un cappuccino y se me ha botado la leche y he dicho no voy a tomar nada pero el negrito el negrito tiene su mérito la verdad hay que dársela él llegó y cogió y me dijo yo te lo voy a preparar y ahora me lo voy a tomar entonces tenemos par de mandado en esta mañana vamos a ir a la máquina a lavar si pueden ver por aquí no sé si lo podrán ver ahí tengo el tendedero dentro de la casa mis amigos lo tengo con ropa porque bueno en la parte de de fuera donde tiendo la ropa que da a la ventana al cuarto de invitado cuando tiendo la ropa yo le pongo un plástico por encima porque suele pasar que algunos algunos vecinos así le gustan sacudir sus sus ropas sus mantas alfombras y todo lo y lo y la sacuden por la ventana entonces yo tenía un plástico y el plástico se ha deteriorado que tengo que ir a la ferretería a comprar ese plástico que yo se lo pongo al tendedero yo tiendo la ropa y ese le queda un plástico por encima si llueve no se moja esto lo aprendí de la señora si llueve no se moja la ropa y si alguien sacude algo pues no le cae a tu ropa entonces tengo la ropa aquí en el tendedero vamos a ir a la máquina de paga que ya hay la ropa yo la voy a traer seca vamos a ir al mercado también a comprar carne para la comida de del día de hoy así que me voy a activar con este capuchino y vamos allá que estamos activos mis amigos y luego de dar vueltas y vueltas mis amigos por fin vemos la luz al final del túnel y es que la calle se están cortadas te mete por una calle ya cuando llegas al final que la calle está cortada por obra en fin ya vamos de camino a los quehaceres a los mandados en lo que se lava la ropa en la máquina yo voy a entrar al mercado para comprar la carne y el negrito me va a dejar a mí donde voy a lavar la ropa y él se va a ir al parking a guardar el coche hemos perdido de tiempo así a lo tonto como una media hora dando vueltas por aquí por allí luego un camión de los bomberos en la calle que íbamos a salir tuvimos que esperar ya luego que estábamos dentro al final estaba el camión de los bomberos pero nada es mejor perder de la vida un minuto que no perderla en un minuto verdad jajaja vamos allá que estamos activos ya he puesto la lavadora tuve suerte mis amigos porque todas están ocupadas y nada más ya está disponible luego que termine de lavar esta ropa pues va a esta bolsa también que es mía que eso tiene ropa de invierno a ver si no me coge la delantera y no me voy muy tarde porque todas estas lavadoras van delante de mí que terminarán más primero que esta y la gente va a empezar a poner a secar ropa he traído mi detergente de casa porque no me fío mucho mis amigos si es cierto que la máquina trae ya el detergente el jabón más el suavizante pero yo digo y si va y se le termina de tanta gente que viene a lavar entonces lo que hago es que antes de ponerla antes de cerrarla se le tiro por encima el detergente estoy esperando al negrito que venga para que él se quede aquí en lo que yo voy a la carnicería él me hace el favor que cuando la ropa termine de lavarse pues él ponga esta otra lavadora y esta la ponga a secar lo que yo voy a la carnicería del mercado así que vamos allá que estamos activos estamos en la madera he dejado al negrito atendiendo la ropa entonces ya yo estoy aquí en el mercado si estamos en la plaza del mercado el mercado central de alicante y ahora vamos a entrar a la carnicería vamos a comprar vamos a comprar carne vicente cariño qué tal está he venido a la carnicería donde siempre vengo cuando vengo aquí al mercado central que es la número 89 carnicería fenol y baldo qué tal qué tal todo querido amigo está solito tú aquí hoy así yo voy a llevar un poco de rabo de rabo de celdo que me gusta así para hacerlo guisao o en salsa para que puedan entenderlo en distintas formas aquí en españa se dice en salsa y nosotros decimos los dominicanos guisao entonces voy a comprar rabo voy a comprar un poco de carne picada pero yo la carne picada me la llevo y es que él me la corta me la llevo en vivo porque no me gusta que tenga mucho blanco ni nada me la llevo que la carne no tenga nada de blanco y él me la va a pasar por por la máquina allí un poco de alita para comer con patatas fritas bueno vamos allá que estamos activos cuando me toque mi turno porque él ahora está atendiendo ahí bueno pues yo casi estoy ya en mi mandado he comprado rabo un poco de carne picada esta carne picada yo la voy a preparar para hacer tacos mexicanos le vamos a poner ahí lechuga y luego que la carne esté hecha le pondremos lechugas a los tacos tomates cebollas mayonesa quechú y así para comer saco en la cena él me está preparando ahora la salita que él me le va a quitar la punta a las alitas y eso 7 mi carnicería de confianza si es que en esta carnicería mis amigos tienen que venir lo mejora del mundo a que si la carne miren la miren la pinta que tiene la carne ustedes saben que yo tonta no soy yo no tengo ni un pelo de tonta le hago mi promo a ellos porque aquí es que yo vengo cuando bajo para acá abajo para al mercado aquí es que para yo no le pego los cuernos a ellos en otros sitios entonces ya yo estoy mis amigos vamos vamos a pagar esto dime cuánto hace eso dale un like bueno hemos comprado estas tres cosas mis amigos me han hecho 13 euros vamos a poner 14 euros 13 euros con 62 que está súper bien vamos a pagarle si no me echó a correr con la bolsa y sigo sigo haciendo mandado y el negrito lavando las ropas en la máquina voy de camino donde una amiga que es donde yo compro cosas del pelo y eso que en días atrás ustedes saben que me gusta llevar mucho mi peluquita si eso y en días atrás he venido donde ella a comprar y ella no tenía me tenía que devolver cinco euros y ella no tenía y me dijo llévatelo ya me lo traerá y yo le dije bueno en cuanto yo me acerque aquí debajo hacer cualquier diligencia vengo y te lo traigo entonces he venido a pagarle sus cinco euros a ella mis amigos porque no porque esa es su ganancia y me da mucha vergüenza como que vayan pasando ya varios días esto tiene como algunos cuatro días que yo vine y ya que baje hoy pues vamos a vamos a pagarle su dinero pero he visto esta tienda y es la verdad que esta tienda cuando paso siempre me quedo mirando en el escaparate y es que esta tienda vende oro y quiero mostraros hay un poco a vosotros de cómo es más o menos el precio de cualquier prenda de oro aquí en españa miren siempre que paso me quedo mirando aquí en el escaparate miren aquí de este lado la parte de arriba este de oro blanco plato bueno vámonos al mandado vámonos al mandado que tenemos que hacer comida mi hija mi hija hoy no trabaja tampoco pero creo que yo me meteré a la cocina no sé y para ella hablaré yo y vamos a activarlo voy de camino ya donde la chica le dejo los cinco euros que le quedé a deber a ella y ya me quedo más tranquila no me gusta deber a nadie sea lo que sea sea lo que sea o sea un céntimo es su dinero vamos allá ya estoy en la en la puerta de la peluquería vamos a tocar la pondré así porque no sé si ella va a querer salir en cámara pero miren para mostrarle todo lo que tiene mi amiga aquí si de pelo se trata si te quiere hacer las trenzas si te quiere hacer un alisado lo que te quiere hacer si quieres una peluquita bonita como yo voy con mi peluquita mis amigos tienen que venir a donde ella miren la variedad que tiene que ya tiene también bolsos y aquí tiene para el lavado del pelo el tratado del pelo si te quiere hacer trenza lo que te quiera hacer voy a volver a salir otra vez qué número de aquí tu tienda en la calle basal si en la calle basal número 49 es una chica majísima vamos a pagarle a ella como yo le comenté miren miren la morena así que vamos a pagar mis amigos miren qué lindo están esos bolsos que están allá ahí arriba está muy bonito y nada mis amigos a ella majísima ella me ha dicho siéntate ahí vamos a arreglarte el pelo he venido a pagarle voy a salir con un arreglo del pelo mis amigos miren ella es majísima tienen que venir aquí a donde ella súper cariñosa aquí está ella fajá arreglándome la cabeza miren pues miren cómo me dejó mis amigos miren miren cómo me dejó ella me dejó espectacular tengo dos secadoras puestas ya está paro me falta esta otra ya casi no la voy aquí vamos a sacar esta he salido de la lavandería y el negrito está en el coche esperándome que no he pasado por aquí por el mercador no vamos a llevar una tortilla para hacer los burritos aceite arroz y he entrado a comprar la comida del gato el gato mis amigos no lo enseñé a comer comidas así en grano y cada bolsita beta me cuesta un euro con ochenta o sea que el gato me lleva a mí a la escuela mis amigos como decimos los dominicanos me lleva rápida tengo que estar viniendo así y sólo trae cuatro bolsitas cada paquete y él come mucho él no ha querido comer comida en granos y eso y sale caro el gato pero lo amamos vamos a pagar a caja ahora ya vamos de camino a casa luego de ser una mañana de movida que si aquí que si allí vamos a casita ya bueno mis amigos me tocó me tocó cocinar voy a hacer un moro el moro es poner las alubias pinta con el arroz que lleva su ajo lleva el cilantro pastilla de abecrén orégano pimienta salsa de tomate y voy a hacer los rabos en salsa o rabo guisao de celdo así que vamos allá que estamos activos hoy no me salvé mis amigos hoy me tocó la cocina vamos a lavar los rabos con vinagre lavar la carne y vamos a activarnos ya tengo tengo lavado los los ingredientes que le voy a echar para tomar para no como digo tener tiempo estos son los ingredientes del moro y estos son los ingredientes de la carne que son cebolla y cilantro y pimientos pimiento o ají como decimos los dominicanos vamos a poner ajo en polvo la carne un poquito de orégano y un poquito de pimienta y vamos a echarle salsa de soja mayormente cuando tengo la carne aquí en casa que la de congelo yo dejo la carne sazonada por lo menos una hora para que coja sabor pero es que acabo de traerla y eso no va a poder ser posible hoy vamos a echarle una pastilla de abecrén o sopita lo mismo haremos con el moro pero sofriendo hasta que se poche en el aceite ahí sofriendo los ingredientes que aquí tengo la cebolla pimiento y cilantro le pondré aceite a la olla lo sofreiremos le echaremos dos pastillas de abecrén la salsa de tomate y luego echaremos la salubia vamos a remover esto y encender esa tumba o cocina que vamos a cocinar yo creía que yo me salvaba hoy pero no me ha salido jajaja no me ha salido la jugada bueno ya por aquí va pasando una situación y es que he echado aceite a la olla y he echado los ingredientes la cebolla el pimiento o ají y el cilantro para que se vaya pochando cuando el pimiento esté así un poquito hecho y aquí en esta olla donde voy a poner el rabo en la olla rápida voy a ponerle un poquito de azúcar nosotros los dominicanos le ponemos un poquito de azúcar cuando vamos a hacer la carne para darle como color y cuando el azúcar está así ya media morenita ponemos la carne y eso hace que coja un color igual como parecido a la salsa de soja es muy común en nosotros los dominicanos quemarle azúcar no que va a quedar dulce es un poquito nada más no una cosa exagerada y esta pones con el plato y ahora que lo he puesto Lo dejaremos que haga un colorcito para luego ponerle un poco de agua donde está ablandando la carne. Lo dejaremos que haga un poco de agua. Porque como la puse así, mis amigos, que le he puesto la azúcar, para que me dieran colorcito, no le voy a poner salsa de tomate a la carne. Solo al moro, solo a la roja. Vamos a echarle la salsa de tomate. Donde voy a hacer el moro. La roja. Vamos a ponerle un poquito de ajo en polvo. De perdón, de orégano. Este sí es el ajo en polvo. Y un poquito de pimienta. Que la lavanda había echado ahora a la carne. Lo removemos. Ya tiene dos pastillas de abecón dentro. Y ahora voy a echar las alubias pintas o habichuelas, como decimos en República Dominicana. Estas son habichuelas o alubias que vienen blandas dentro de este bote. Y le ponemos la panía aquí. Y le ponemos los papillos. Y le ponemos el paella aquí. Vamos a removerlo porque le vamos a echarle ahora el agua donde vamos a hacer el arroz. El arroz que me quede sueltecito porque ustedes saben que le comenté que no me gusta el arroz que quede como una sopa. No, no. Este falta ahora si el arroz queda así. Vamos a remover esto que ya ha cogido color y vamos a echarle el agua donde se va a hacer la carne en la olla express. Miren, que quede así con ese color, la carne, con ese colorcito y así no tenemos que poner salsa de tomate. Queda muy bien así. Este es térmica dominical. Tapo la olla express, echo agua a la olla y nos vemos en breve. Acabo de echar el arroz. Miren que pinta tiene. Queda riquísimo. Para el punto. Dándole tiempo aquí en la olla a que se hagan los rabos de celo. Ahí me dicen lo que estamos ahí en la olla. En lo que se seque el arroyo voy a ir dándole un cariñito por aquí a la casa. ¿Han visto? Tengo todo recogido. De que no me gusta tener nada de reguero cuando estoy trabajando en la cocina. Lo que utilicé, los platos y eso ya están fregados ahí. Y las cucharas están puestas en agua, tanto la del arroz como la de la carne. Miren como está la cocina. En lo que se está sacando el arroz, para recogerlo y echarle el aceite. He venido a limpiar el baño. Ya lo tengo limpio. Solamente me falta fregar el suelo, mis amigos. Y es que el baño hay que hacerlo todos los días. No sé si soy exagerada, pero yo el baño y la cocina en mi casa es lo más esencial. Me importa que otra superficie de la casa esté sucia. Pero el baño y la cocina a diario. Me gusta cuando yo me meto al baño así tan tranquilita y saber que todo está limpito. Entonces ya estoy terminando de darle los últimos toques aquí al baño. Y volvemos y nos metemos en la cocina. Ya solamente me falta secarlo. Porque yo al inodoro todos los días, cuando le echo la lejía, pues lo baño. Le echo agua. Acá hay mucha agua al suelo. Pero no pasa nada. Lo secaremos. Y ya por aquí todo está limpio. El baño es lo más esencial para mí. El baño y la cocina porque por dos sitios se pueden meter enfermedades fácilmente. Que es por el baño o por la cocina, si no se mantiene. Así que voy a seguir en esto. Y luego volvemos a la cocina. Estoy de nuevo en la cocina. Ya el arroz está seco. Voy a bajarle el fuego. Mientras se sigue haciendo la carne. Lo que tenga arroz ya está la carne. Poner un poquito de aceite y recogemos el arroz. En tres cucharadas. Recogemos el arroz. Lo dejamos ahí recorridito. Lo he puesto en el número 6. Que en el número 6 no se me quema el arroz. Luego si lo dejo muy alto, sale a humo. Se daña la cocina. Ya me voy a pegar el arroz. Te voy a pegar la mano. Puesto aquí. encima de la cocina ya está la comida mis amigos vamos a comer vamos a servir luego que le he botado el aire a la olla le quedaba como un poco de agua a la carne y le he puesto así sin la tapa y vamos a vaciarla aquí para que ustedes vean que pinta tiene esta carne mis amigos y esta carne no tiene no tiene salsa de tomate el color se lo da cuando quemamos el azúcar miren que pinta tiene miren el color no necesita me ha quedado con su sácer para mojar el arroz y ya te muro miren que pinta miren ese moro dominicano miren arroz suertecito y aquí vamos a comer el que no tenga su comida que papá dios te la de y vamos a defender este blog por el día de hoy ¿saben por qué? porque voy a comer reposaré un poco y luego vamos a la búsqueda que estoy como muy charlatana yo con la búsqueda de lo que tira así que vamos a trabajar que ahora lo necesito más que nunca y apoyenme ahí denle a compartir denle a me gusta si les gusta este nuevo contenido que estoy haciendo para mostraros ahí como ha quedado el arroz este es el mío mientras menos arroz coma más fácil rebajo voy a buscar el rabo porque el rabo me encanta se los otra vez la puntita así del rabo eso me encanta miren miren que pinta aquí es un poquito de salsa y chao chao hasta la próxima que seguimos activo y positivo saca la cabeza ¿verdad? gracias